Menorca solicitará la declaración de zona catastrófica que sigue bajo la influencia de la Dana. En diversos puntos de Baleares se superaron los 200 litros por metro cuadrado. El Consel de Menorca elaborará un inventario de daños del temporal para solicitar al Consejo de Ministro la declaración de zona catastrófica al tiempo que estudie habilitar una línea de ayudas con fondos propios para los municipios. La Dana que atravesó este jueves Baleares dejó 204 litros por metro cuadrado en la localidad menorquina de Esmercadal así como 96,8 en Ciudadela y 93 en el aeropuerto de Mahón según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. La Dana también trajo consigo racha de viento de hasta 62 kilómetros por hora. Los aeropuertos de Baleares se vieron afectados aunque este viernes operarán con normalidad tras verse obligados a regular el tráfico este jueves debido a la tormenta que afectó de forma directa a la navegación aérea con cancelaciones y numerosos retrasos en los vuelos con origen o destino en Palma, Ibiza y Menorca con miles de viajeros perjudicados. Este viernes las Islas Baleares continuarán bajo los efectos de La Habana que dejará de nuevo tormentas y precipitaciones intensas.